Hola, bienvenidos al curso de cálculo y gestión de huella de carbono. Soy Ana Fernández, ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y llevo varios años trabajando en proyectos de huella de carbono, tanto en consultoría medioambiental como en formación. Voy a ser vuestra tutora en el curso. El curso va a ser un curso de modalidad online dirigido a profesionales o estudiantes de medioambiente, pero también para todos aquellos interesados en iniciarse en esta temática y que podáis incrementar vuestras posibilidades en el campo del empleo verde. Como sabéis, las implicaciones ambientales, sociales y económicas que trae consigo el cambio climático ponen en evidencia la creciente preocupación por desarrollar estrategias con el fin de combatirlo. Protocolo de Kioto trajo el compromiso internacional de disminuir las emisiones de origen antropogénico de gases de efecto invernadero, que se consideran la causa del cambio climático. Dentro de este marco del protocolo de Kioto, España tiene un compromiso de reducción de sus emisiones de un 20% respecto a las emisiones del año 1990 para el año 2020. El primer paso para poder reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero es conocer de una manera precisa la cantidad emitida. De esta manera, la huella de carbono surge como un indicador de sostenibilidad que mide las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad humana. Los objetivos del curso son conocer las causas y las consecuencias del cambio climático, comprender el concepto de huella de carbono y las diferentes metodologías y estándares internacionales para su cálculo, conocer los mercados de carbono y sus objetivos y gestionar la huella de carbono conociendo medidas para poder reducir o compensar la huella, como por ejemplo las repoblaciones forestales. Para conseguir estos objetivos, el curso está estructurado en seis módulos. El módulo 1, cambio climático global y estrategias, que sus objetivos de este primer módulo son entender las causas y las consecuencias del cambio climático y establecer los marcos generales de las estrategias internacionales, europeas y nacionales en esta materia. El módulo 2 se titula Mercados de carbono y en él se van a conocer los distintos mecanismos para la compraventa de los derechos de emisión y la evolución de su precio en el mercado. En el módulo 3 se definirá el concepto de huella de carbono, su historia, sus enfoques, metodologías y las diferentes aplicaciones. El módulo 4, Huella de carbono de organización, en este módulo se explicará la huella de carbono de organización y la aplicación de las metodologías de cálculo GHG protocol y la norma ISO 14.064 y 14.069. Además expondrá el registro nacional de huella de carbono creado por el Ministerio de Medio Ambiente en el 2014. El módulo 5, Huella de carbono de producto, se explicará la aplicación de la norma ISO 14.067 y la PAS 2050 de cálculo de huella de carbono de producto, así como la metodología del análisis del ciclo de vida. Finalmente en el módulo 6, Gestión de la huella de carbono, se tratará la gestión de este indicador estableciendo los objetivos de reducción y compensación, así como la verificación del cálculo y su posterior comunicación. En este módulo se verán casos de éxitos reales. Estos módulos se verán completados con una serie de ejercicios prácticos que se realizarán a modo de ejemplo, además de otros que tendréis que realizar vosotros, contando por supuesto siempre con el apoyo del profesorado. Nada más y espero que nos veamos en el campus.